Vamos a navegar directo al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, aeropuerto que cuenta con una elevación de 7.910 pies sobre el nivel del mar y sirve a la ciudad capital de Quito, Ecuador. Vamos a aterrizar en la pista 1-8 para presentar a la banda Triple X. Triple X nace a finales de 1994 en la ciudad de Ambato, Ecuador, con la idea de ser una banda de hard rock. Pero con el tiempo y bajo las influencias musicales de Deep Purple, Hood Surprise, Picture, entre otros, toman un rumbo diferente desarrollando la idea de dirigir sus tendencias hacia las corrientes del heavy metal. Todo este trabajo luego de un gran esfuerzo fue ganando espacio en el medio y en las filas del rock local con presentaciones en bares y pequeños conciertos. Después de varios proyectos de reestructuración de la banda, lograron consolidarse y formar temas de su autoría como son Dama de la Oscuridad y El Poder del Metal, participando en conciertos y festivales a nivel nacional, obteniendo un éxito rotundo por el cual se los convoca a grabar un CD junto a las mejores bandas de rock del Ecuador conocida como La Zona del Metal. En 1999, la banda decide producir un demo titulado Dama de la Oscuridad, incluyendo temas de grabaciones anteriores, abriendo puertas a nivel internacional en países como Colombia y Perú. Entre el 2003 y 2007, la banda se encuentra cursando una de sus mejores etapas profesionales, alcanzando el reconocimiento por parte de los medios de comunicación, festivales y eventos masivos. Es así que la cadena radioactiva los denomina como la mejor banda de heavy metal ecuatoriano. Al mismo tiempo, es invitada a compartir escenario junto a bandas de gran renombre internacional como Rata Blanca, Obus, Ángeles del Infierno, entre otras. En el 2004, la banda comienza a recopilar varias grabaciones de sus múltiples presentaciones a nivel nacional e internacional, produciendo el disco En Vivo. El material pasa por diversas pruebas y arreglos, culminando su producción a mediados del 2005 y bautizado como El Poder del Metal en Vivo, participando en el festival Lima Metal Fest en el Perú. A partir del 2010 hasta 2015, la banda trabajó arduamente en la reestructuración de una manera definitiva de su alineación, realizando giras promocionales, presentaciones nacionales e internacionales y composición. En 2015, XXX sale nuevamente a escenarios trayendo consigo una serie de sorpresas satisfactorias para sí misma, siendo nominada en los prestigiosos premios Unidad en Estados Unidos, siendo merecedores al galardón de la mejor banda del año 2015, participando con el tema titulado Siempre Estás en Mi Mente. En el mismo año, el Ministerio de Cultura del Ecuador hace referente y entrega un reconocimiento a la banda XXX por su trayectoria y desarrollo musical. Para 2016, XXX recibe nuevamente un reconocimiento, esta vez en la Ciudad de México, obteniendo la llave del rock mexicano por la reconocida revista escrita y radial Banda Rockera 7, siendo este el inicio de más oportunidades. En el mismo año, fueron invitados a editar un CD con 12 temas por Carpe Diem Records, que lleva por título De Pie en la Ruta, año en el cual se concretan giras extensas por los países del Norte y de Centroamérica. Ya y en 2017, la banda graba su más reciente producción denominado La Vía del Diablo, que está compuesto por 10 temas originales, reeditando el tema clásico El Poder del Metal. Interpretación vocal, que lo realiza como músico invitado Mario Ian, cantante argentino de muy reconocida trayectoria, ex vocalista de Rata Blanca. Asimismo, se graba el track Duerme Reina, y es invitado a cantar en este tema el muy reconocido mexicano Antonio Lira, de la agrupación Liran Roll. Con más de 20 años de trayectoria, Triple X ha logrado posicionarse como uno de los principales íconos del rock nacional y de Latinoamérica, realizando múltiples giras y presentaciones, dejando en cada uno de ellos un grato recuerdo y admiración por su ámbito profesional. Durante el periodo 2018-2021, Triple X se dedica a presentar y promocionar en vivo su disco La Vía del Diablo, con una gira nacional, tocando en importantes conciertos. Al mismo tiempo, la prensa internacional especializada pone atención en las actividades de la banda, tanto por su trabajo musical en estudio como por sus presentaciones en vivo, estando en la mira de sellos discográficos internacionales, como es el caso de Sangre Sur, a cargo de Juan Cacarchi y Cintas y Discos Denver, de Octavio Aguilera, del País Hermano México, con quien se firma el contrato para la edición mexicana del disco La Vía del Diablo. Contando con la presencia de la banda ecuatoriana en tierras mexicanas para hacer el trabajo de postproducción, difusión y promoción con conciertos en vivo en algunas locaciones relevantes del Distrito Federal, con estos precedentes a finales del año 2019, Triple X es contactada por productoras españolas para que forme parte de carteles significativos junto a bandas de ese país, para lo cual comienza su gira en ambato en el festival Unidos al Grito del Rock 2020, concierto, donde cuenta con la colaboración como vocalista de Gabriel Oliverios, de Argentina, ex vocalista de Patan, una banda cardinal del movimiento rockero argentino. Lamentablemente la pandemia impide la realización de los proyectos pautados. Luciano Jarrín, bajista y compositor de la banda, aprovecha este tiempo de confinamiento para componer el nuevo disco de Triple X, donde busca rescatar las influencias principales que dieron luz a la banda durante su trayectoria. Por ello, el disco es bautizado como De Regreso al Principio. En esta etapa, Triple X también incursionó en la nueva modalidad de presentar shows en streaming, siendo convocada a participar en festivales internacionales en Brasil, junto a bandas reconocidas a nivel mundial dentro del metal. Posteriormente participó en un en directo completo de la banda, donde incluían un homenaje a una de las voces leyendas del heavy latinoamericano, Arturo Huizar, lamentablemente fallecido el 25 de abril del 2020. ¿Quién fuera? Vocalista de la banda mexicana Luz Bell y también de Triple X en algunas giras nacionales y fuera del país. Y como parte del homenaje póstumo a Arturo Huizar, en el nuevo disco se incluye un corte de su autoría titulado América para los latinos, en donde se cuenta con la colaboración de importantes músicos dentro del movimiento rockero mundial. Para el 2021, Triple X realizó 15 presentaciones compartiendo escenario con leyendas del rock mexicano, en algunas incluso siendo cabeza de cartel. Actualmente, en 2023, la banda inicia su gira con el reconocido vocalista José Andrea, voz emblemática de la legendaria banda Amago de Oz. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo del Tunguragua, hace un justo rendimiento. Se dio reconocimiento a los 25 años de carrera constante de Triple X dentro de la música ecuatoriana y por ser embajadores y referentes del género heavy y rock a nivel nacional e internacional. El line-up de la experimentada banda está conformado por Víctor Villarroel en voz, Luciano Jarrín en bajo, Mateo Jarrín en guitarra, Douglas Mora en guitarra y Lenín von Lipke en batería. Invitados mis panas a checar de inmediato las redes sociales y plataformas digitales de la banda Triple X, emblemática banda de la escena ecuatoriana y latinoamericana, que aprecian al máximo todo su portafolio musical. Por lo pronto, nos dejamos con el videoclip de su corte promocional titulado Rock and Roll de 2021, acá en el segmento de Rock Latam Plus, de esta la edición número 19 de la Guardia del Rock de hoy, martes 16 de mayo, transmitiendo en Señal Digital desde Quito, Ecuador y para todo el mundo a través de Ecuradio 593. Hola, ¿cómo están? Somos la banda de Heavy Rock 3X desde Ambato, Ecuador. Y nos estamos viendo y escuchando en la guarida del rock. No se olviden, por EQ Radio 593 desde Quito, Ecuador, para el mundo entero. Aquí les dejamos con nuestro videoclip. No preguntes dónde estoy, tú sé a dónde voy, necesito aire y esto es vida. Esta es mi verdad, no pienso cambiar, me siento bien con esta locura. Es el robo con mi fuego interior, sus puertas de acero me hacen vibrar, y por siempre te escucharán. Empieza un día más, esto es la realidad, escuchándote me siento vivo. Salgo a la ciudad, me miran sin cesar, y me enfrento a los que no piensan lo mismo. Esta es mi verdad, no pienso cambiar, me siento bien con esta locura. Es el rock and roll, mi fuego interior, sus puertas de acero me hacen vibrar. Mírame, soy solo yo, cobre en mis venas el rock and roll. Escúchame, aquí estoy yo, y siempre por ti contaré. Mírame, soy solo yo, cobre en mis venas el rock and roll. Escúchame, aquí estoy yo, y siempre por ti tocaré. Mírame, soy solo yo, cobre en mis venas el rock and roll. Mírame, soy solo yo, cobre en mis venas el rock and roll. Dejemos todo atrás, te quiero accionar, adrenalina siento en mi cuerpo. Mi única adicción es el rock and roll, lo escucho y me olvido de problemas. Esta es mi verdad, no pienso cambiar, me siento bien con esta locura. Mírame, soy solo yo, cobre en mis venas el rock and roll. Mírame, soy solo yo, cobre en mis venas el rock and roll. Mírame, aquí estoy yo, cobre en mis venas el rock and roll. Mírame, aquí estoy yo, y siempre por ti tocaré. Mírame, soy solo yo, cobre en mis venas el rock and roll. Mírame, escúchame, aquí estoy yo, cobre en mis venas el rock and roll. Mírame, escúchame, aquí estoy yo, cobre en mis venas el rock and roll. Soy solo yo, cobre en mis venas el rock and roll. Sois todo roto. Gracias por ver el video.